Música 1160 Más música 1160 Más música 1160 Así es, Más Música siente Radio 1160 Amplitud Modulada Son exactamente en Lima a las 10 con 2 minutos de hoy 15 de abril de 1985 Estamos listos para presentar El show de Rafael Ortega Hoy en su edición de despedida Después de 10 años consecutivos al servicio de la colectividad peruana Desde 1160, primer lugar en Sintonía Juvenil Estaremos hasta la 2 en punto de la tarde con lo mejor de nuestra gran programación Música Música Desde la capital musical del mundo Estados Unidos de Norteamérica En 1160 Presentamos Número 1 La agrupación USA for Africa Con esta nueva canción y número 1 en el ranking norteamericano para la presente semana Nosotros somos el mundo Música 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 ¡Gracias! 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 La melodía compuesta por Lionel Richie y Michael Jackson, con participación de ellos y destacados artistas como Kenny Rogers, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, Dion Warwick, el mismo Michael, Lionel, Rob Dylan, etc. Una cantidad de artistas que se unieron y dieron sus esfuerzos y su calidad interpretativa en convección de este 45, actualmente ocupando la primera colocación en los Estados Unidos y ayuda para los damnificados, para los niños de África. Primer lugar en el ranking norteamericano para esta semana.